En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, y concede a quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que por su pasión y su cruz alcancemos la gloria de la resurrección. Por el Señor Jesús, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, nos proteja, nos libre de todo mal y de todo peligro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.